En Mario Porte, el sello de la ciudad, ella de clase a tu padre, sin el sol, su portable en un Mercedes, cuando toma de jodos puertas, derrubando a un calcaño, con un hombre de los tronco, en cada perro al fin, los estudiantes de las barras, de tan su bajo en los niños, como que te quieras, en el amor se diste, de vino y de franita, y cada día la que más, Ven a en moro de, ven a moro de, de sus ojos, la motor, de su quise fair. Ven a en moro de, ven a moro de, de sus ojos, la motor, de su quise fair. Ven a moro de ella. Tiene mucho tempo, tiene mucho tal, Juan del Callao Tiene mucho tempo, tiene mucho tal, Juan del Callao Tiene mucho tempo, tiene mucho tal, Juan del Callao Yo quisiera vivir con ella junto al Callao Y bailar calesón de lina tomando sol Y bailar sentimientos con Renata, ser un gris para atrás De brindar y ayerar, ayerar Tiene mucho tempo, la nación de Callao Tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, tiene mucho tal, Juan del Callao Que tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, Juan del Callao Y bailar calao Tiene mucho tempo, tiene mucho adapted Paul Tiene mucho tempo, con ella Tiene mucho tiempo, Juan del Callao Tiene mucho tiempo, te cityall Tiene mucho tempo, ya lo hago pensé ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa si no sabe? ¿Cómo dice? Si no se puede, a la mujer me dice dulce Y hacer burbujas de amor cuando te quiera Pasar la noche en vela, mojarme con tu pez Para botar, decorar en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer libros de amor cuando te quiera Dío, 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 tío Automógula por detero Por caliente Automógula por la fuerza Si limpio, dío Empla, tiene que menos Y se enciende Está canto en el qu airplanes Tío, 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 vamos a poder vivir, vamos a que adelante, vamos a ver el corte Tío, tío, vamos a ser que vaya, y se siente que es la causa de bien Voy a salir, que llegó San Pedro, la manita de Dios, va, va Y se siente que viene mal Quiero vivir junto a ti, en San Pedro de Macoré Quiero bailar mi canción, en medio del malecón Veniendo a ver, al mismo tambor, vamos a bailar mi canción, en San Pedro de Macoré Venido San Pedro Gracias